Cuando sientas cansada la vida y odieses ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que me enviaste al palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu riqueza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con tanta vida y palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Yo un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre verás por las calles llorando de angustia y sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre Por amor quedó Que buena pieza lo has compadre Hay que pistear y salar Agua Sube el ritmo papá ¡Gracias! ¡Gracias!